La verdad es que estoy muy contento de haber sido el MVP. Nunca es algo que me haya importado mucho, porque lo que importa es que gane el equipo, pero si estoy jugando también creo que es también por la ayuda de mi equipo, todos me están apoyando mucho, están haciendo un gran esfuerzo para que yo juegue bien y la verdad es que muy contento con el equipo. Lo que hago yo para mantener el nivel, sobre todo es estar muy calmado en cualquier situación, no me altero ganamos o perdamos, pero creo que es eso, que he estado jugando bien todas las rondas, todos los partidos y eso es lo que me ha hecho ganar el MVP. La equipa confía en arco y cae a flash, el español no trebe, no hay estrés, porque ellos ya no tenían mucho tiempo para descer. Y mira, compra todo, no, hace apenas semibay, la equipa dos offset y Mutu no deja, rasga la línea de conducta, cae el estado donde nadie desce. No es la primera vez que vengo aquí a Portugal a jugar y que me apoyen portugueses y es increíble como apoyan, están siempre apoyando, pierdas o ganes siempre están ahí, por Twitter, desde casa, aquí en persona y la verdad es que es una sensación increíble. Por eso me alegro mucho de haber ganado también por ellos.